Y me gusta una flor y me gusta el suelo Y es mi corazón que siempre deseo Y a lo que digo mío, son sus claridades Y es mi corazón que siempre deseo Y es mi corazón que siempre deseo Vamos a cambiar, Daniel. Quiero luchar a la primera vez, a ti. Que esa triste guitarra... Que esa triste guitarra... Vamos a subirle... O Echarle un trama, de verdad, a la segunda vez. Que esa triste guitarra... Que esa triste guitarra... Que esa triste guitarra... Que esa triste guitarra... Que llora y llora... Que esa triste guitarra... Que ese tanto quiere... Volver a verte... Volver a verte... V escucha... Gracias,ization. No importa yo. η Listas de verde... Regresando tu Sverige... Volver a verte... La historia de la historia... Buenas tardes... La historia de en mi... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!